¿Qué tal amigos? Pues miran, eh, ¿qué tenía el cooler? El cooler estaba destapado de aquí, ¿no? Ahora sí, sí, ¿quieren? Ya, no, ya, ¿saben qué? Hemos decidido que se queden aquí. Ah, ya. Que se queden aquí. ¿Por qué? Porque estos perritos son más limpos. O lo que estoy viendo, tienen más orden que adentro. Sí, es que pues, aquí que se queden. ¿Qué le había hecho a este? Ah, había destapado a este, el sacate lo había puesto ahí. Y esta requía estaba acá, y le pregunté que si quede estaba haciendo. Estaba limpiando el sacate. ¿Pero qué la vas a limpiar? ¿Dónde es el champión, aquel? Sí, el champión grande. Bueno, el brandy es un ponente. Bueno, pues ya. Le encanta el agua, eh. No, ahorita viene la que huiden y todo. Sí, no, el gran ladrador. Qué bueno que no se... Yo no me lo llevé. ¿Y el guayabo se está secando? Le voy a hacer un hoyito ahí y le vamos a poner los ladrillos. Ah, ok, ok. Y las palmitas, pues adiós, vean. Pues Mónica anda muy activa. Dice que me va a ayudar a empacar. Fue y agarró este... Eh, tal. ¿Dónde? Cajas. Lleva un pollo, yo, Andy. No te metas. No, no. No, no, si lláveme. Oye, mira. Ándale. Oye, no, no, no. Tarde, guávez. Sácalos. Viene nomás lo que nos hallaron, eh. Bingo. ¿Qué tal? No, más caras. No, más días de que no se ven bien. Venga, los caras. Sí, es delicado porque es carne, pero para los perritos, yo digo que a lo mejor es para aquí. ¿Vas a ayudar a limpiar? Sí, vieron. ¿Vas a ayudar a limpiar, hermano? No, nomás pregunto. ¿O para qué trajiste estas cajas? Lo vamos a dejar muy limpio. No, no limpio porque tú no puedas limpiar. Sino vamos a sacar todo el cochinero por seguridad de esta casa. ¿Debería llevar primero a la veterinaria? Pero ya está bien. Ya está bien, mira. Ya está bien el perrito. ¿Ok? O sea que no lo va a llevar a la veterinaria. Pero ya está bien. Lo llevó, Héctor lo llevó, Moni. Moni, lo llevó Héctor ayer. Bueno, ¿sí o no lo llevó? Gracias. Gracias. De nada. Oye, ¿tienes hambre? No. Ok. Estoy esperando a Tania y a la otra muchacha. Para que piden todo. Te van a dejar lo que es. Personal, lo que tú digas. Voy a dejar mi perrito, tinta. ¿Qué quieres comprar? Sí te doy. Hielo. ¿Cómo está aquí? Sí, Hiela, Moni. ¿Sí refresca? Sí, la han pasado a comprar ya. Ah, ok. Bueno, amigos, ahorita va a quedar bien la casita. Ahorita va a quedar bien. Este, Pónica ahí trajo unas cajas. Ahorita hablé con ella hace rato. Para que entienda que es por el bien de ella. Porque este desorden no puede seguir. No, 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 no. No existe. Yo no puedo ni siquiera asomar la cabeza para allá. Sale, amigos. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Gracias.